Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches dependiendo del lugar del mundo en que se encuentren Estábamos tratando de transmitir en vivo pero se nos acabaron los datos Pero bueno, vamos a subir, vamos a grabar de manera manual y posteriormente subiremos el video Para las personas que estaban conectándose, gracias Tenemos en este momento tres tipos de recipientes de los cuales vamos a elaborar diferentes tipos de GANS Aquí podemos ver que tenemos una placa de cobre nano recubierta Tiene alrededor de un minuto que la acabo de colocar y vean las propiedades La creación del GANS que se va viendo Esperemos que se alcancen a apreciar ahí este... Pues bien como se está elaborando el GANS y esto tendrá dos minutos apenas Ahí colocamos una placa, vean las características que está tornándose la placa Recuerden que por ejemplo si ustedes quieren GANS de CO2 puro Se debe de colocar un LED de color verde La pata positiva del LED va hacia la placa de cobre Y la placa negativa va hacia el zinc De esta manera nosotros podemos también, de esta manera como se encuentra en este momento Podemos tener GANS de CO2 pero también vamos a tener una cantidad considerable De ZNO que es óxido de zinc Repetimos, si las personas quieren GANS puro de CO2 Bueno simplemente coloquen ahí el LED como se les indicó Aquí tenemos dos piezas de hierro dulce Y también tenemos diferentes materiales de cobre nano recubierto que estamos reutilizando Aquí si ustedes pueden ver, bueno elaboramos una Este, colocamos alambre, perdón cable de cobre sin nano recubrir Y aquí este es cable nano recubierto Y bueno le dimos esa forma para que creara diferentes campos Ahí tenemos el agua de mar Y aquí tenemos Bastante cobre que posteriormente le vamos a dar un uso Son de los sobrantes que luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!